¿Cómo te portaste hoy? Te estoy hablando Dejas las manos un rato ¿Cómo te portaste hoy? Te estoy hablando ¿Eh? ¿Cómo te portaste hoy? ¿Eh? ¿Cómo te portaste hoy? ¿Bien? ¿Y luego? ¿Qué más? ¿Qué te dijo? ¿Eh? ¿Qué más pasó? ¿Qué te dijo Martita? ¿Estás loca eso niña? ¿Sí? 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 ¿A poco? ¿A poco sí? ¿De verdad? ¿Habla mucho verdad? Oye pero dime algo ¿Por qué te chupas tanto la mano? ¿Por qué te chupas tanto las manos? ¿Enricas? ¿Sí? No me tiras dedos wey No me tiras dedos wey No me tiras dedos Tampoco me hagan dedos ¿Te gusta? Te parten las manos mucho ¿Saben ricas? A ver A ver ¿Estás loca? ¿Estás loco papá? ¿Cómo que se re...? Gracias No me hagas huevos Otra vez No me cagamos otra vez ¿Lo vas a castigar? Dame mano, a ver, sabe rica Sabe rica, si, si sabe rica Oye pa, nada más tú, tú estás de loco Y luego Pero por qué te la quieres comer entera Si puedes comértela en cachitos Por qué entera, o sea, por qué las dos Si te las puedes comer una por una Si, si están muy ricas Si, no se las quieres compartir a nadie A ver, yo quiero Yo quiero Agarra, a ver, otra vez Agarra el valor, una, dos, sí Ah, ah, te estás comiendo, hasta eres fino Ok, el dedito, el dedito, acuérdate El dedito así El dedito Ya no vas a venir Oye, ya te dijo Shail, te platico Shail A que ya no vas a venir a cuidar ¿Y qué piensas al respecto de eso? ¿No te gusta la idea? ¿Quieres que siga viniendo? Como que te, como que no quieres, ¿verdad? ¿Quieres ir a la guardería? ¿Sí? ¿Va a haber más, va a haber más bebés? Uy, tenemos años bebés y ya ¿Y quieres ir a la? Eso no me ha gustado A ver, bebés y bebás Y vas a convivir con mucho, Finkiel ¿Quieres ir a conocer mañana tu guardería? ¿Sí? ¿Quieres ir mañana a conocerla? ¿Sí? ¿Ya descubriste que tu mamá te está grabando? ¿Sí? ¿Ya descubriste que tu mamá te está grabando? Sin comentario Acabas de ser víctima De la cámara escondida Dile hola ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Gracias.